El Cerro de la Pata Grande y sus catorce estaciones del Calvario de Cristo, sus hermosos orquidiarios y museos, La Piedra, ubicada al norte de Piñas, El Mirador Montañita, sus cascadas, El Chorro Biringo, La Reserva Jocotoco Buenaventura, junto a sus encantadoras parroquias y maravillosos balnearios, Rodeados de la naturaleza pura y de gente acogedora y amable, Esto ha convertido a Piñas en una ciudad espectacular, fascinante y deslumbrante. Por eso, el gobierno municipal invita a propios y turistas a vivir emocionantes aventuras en este Carnaval 2010 y así descubre una forma diferente de celebrar el Carnaval con tradición y cultura. Y juntos, caminemos firmes por el cambio. Gobierno municipal de Piñas.